Monterrey, hoy, 939.000 electores podrán elegir alcalde de Monterrey de entre seis candidatos y un independiente en la elección extraordinaria tras la anulación del proceso del pasado primero de julio. Los candidatos son los mismos que contendieron por la Alcaldía Regiomontana el pasado primero de julio, Felipe de Jesús Cantú, del PAN, Adrián de la Garza, del PRI, Patricio Zambrano, de la coalición Juntos Haremos Historia, Sandra Pámanes, del PANAL, Jesús Abascal Aquels, de Red y el aspirante independiente Pedro Alejo Rodríguez. La Comisión Estatal Electoral, CEE, se declaró lista para el proceso donde se instalarán 1.595 casillas electorales con un 100% de integración de mesas directivas. Habrá 286 responsables para recepción de paquetes electorales y 10 personas que se encargarán, en su caso, del recuento de votos, según dijo Sergio Bernal, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, INE, en la entidad. Te puede interesar, extrabajadores del SAT alistan denuncia en Veracruz por despido injustificado. Serán poco más de 530 los observadores electorales autorizados para dar seguimiento a la elección. Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la CEE, señaló además que a partir de las 7 y 30 de la tarde podrían estar dando resultados preliminares. Debido a que todo el aparato de la CEE estará funcionando para una sola elección, el consejero presidente considera que se tendrá, a diferencia del 1 de julio, una mayor rapidez y seguridad en el proceso de recepción de paquetes electorales. Justicia asaltan oficinas del Club Tiburones de Veracruz en Boca del Río. En coordinación con INE descentralizamos el proceso de recolección de los paquetes electorales en las juntas distritales, en las 6, en las 5 y en las 10 habrá centros de recolección de paquetes, donde siempre estarán resguardados por autoridades electorales y vigilados por representantes de partidos. Declinaciones la última semana antes de los comicios, se dieron una serie de declinaciones de tres candidatos en favor de otros tres. Adalberto Madero del PVM declinó para unirse a Patricio Zambrano, Ana Villalpando del PRD dio su apoyo al PRI, e Iván Garza, de Movimiento Ciudadano, MC, se fue con el PAN. De los que contendieron el 1 de julio, Enrique Barrios de Nueva Alianza fue sustituido por Sandra Pámanes, y el independiente Aldo Faschi ya no compitió, pues asumió la titularidad de la Seguridad Pública del Estado. Te recomendamos, ser alcalde es un alto riesgo en Morelos, Isabel León Iván Garza, fue el primero en declinar, pero sin renunciar a su candidatura. Dio su apoyo al PAN para no fragmentar el voto entre tantos candidatos. Ana Villalpando declaró que el PRD no le dio suficiente apoyo durante los comicios, y por eso decidió sumarse al candidato del PRI. Prevén abstencionismo especialistas y los mismos candidatos se habían inconformado por la decisión del CEE de programar la elección extraordinaria en plenas fiestas decembrinas, a dos días de celebrarse la Navidad. Las asociaciones Consejo Cívico, Ciudadanos contra la Corrupción, Vértebra, Redes Quinto Poder, Así como el PAN y el PRI señalaron que la decisión alienta el abstencionismo, favorece a quien tenga más capacidad de acarreo, y perjudica la integración de casillas. Sociedad deja a Arturo Núñez caos en Tabasco, acusan.